Tuvaros y chuti nzeezahum, si malgachu Chuti da hemuka, chuti obvizigirah Chuti yukunda habayu, nikakunda bose, y da chaguye Chuti amahoro, chuti rukundo Mami yesu, chuti yacho, y da hemuka Chuti yukunda habayu, nikakunda bose, y da chuti nzezahum Chuti yukunda habayu, nikakunda bose, y da hemuka ¡Suscríbete! 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 Y onan el hioni yaxún kachudijigcís a khamusena hízits quinn tim yig esfora bariyas mágús USKURIDA YOUT! NARADO! S Eli只 morrétbiko dí but Affairs ¡Gracias! 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 ¡Gracias!